Vamos entonces, sin más preámbulos, con esta intervención. ¿Dónde se experimenta Dios en nuestro mundo? Quisiera desarrollar cuatro puntos. A lo mejor nos quedamos en alguno y no da tiempo, pero en principio mi intención sería comenzar primero aclarando qué entendemos por experiencia. En segundo lugar, hacer un pequeño paréntesis por algunas páginas hermosas y profundas de la filosofía, de la teología romántica. En tercer lugar, detenernos en lo que se llaman las experiencias de autotrascendencia, que no siendo todavía experiencias de Dios, experiencias de fe, pero pueden ser un umbral que puede llevar a eso y se pueden recoger desde todos los ámbitos que uno se pueda imaginar. Yo tengo una colección enorme, he traído aquí algunos ejemplos, que verán ustedes qué hermosos son incluso en la expresión. Y finalmente terminamos con la experiencia de Dios y la experiencia cristiana de Dios y cómo eso se puede vivir en todos los ámbitos de la praxis humana. No hay ningún ámbito de la praxis humana donde uno no pueda vivir la relación salvadora, redentora, liberadora con Dios. Vamos entonces con el primer punto. Vamos a ver si nos aclaramos, por lo menos para desarrollar lo que viene, con el concepto de experiencia. Me voy a situar en una perspectiva fenomenológica. Los fenomenólogos son esos filósofos que tienen una atención máxima a las cosas. Es casi una actitud franciscana, amorosa. Hacer fenomenología es dejar que lo que tiene índole de manifestarse, de darse, lo haga. Y lo haga por donde yo quiere, no por donde yo lo impongo. Por lo tanto, es una capacidad de escucha, de atención máxima, de descripción para evitar cualquier forma de reduccionismo. Pues para un fenomenólogo probablemente el concepto de experiencia no le resulte especialmente complicado, a pesar de que llevamos siglos intentando desentrañar qué significa experiencia. Para un fenomenólogo, en realidad, se trata de que a nuestro presente frágil, al de todos los que estamos aquí, nos están constantemente adviniendo cosas, realidades, acontecimientos. Hay advientos que cumplen, a veces, expectativas que tenemos y otros que más bien las decepcionan. Yo esperaba que, pero, qué sé yo, a una Venecia y veo una iglesita hermosísima, y veo una fachada de mármol verde. No me lo estoy inventando, es que no me acuerdo cómo se llama, pero estuve yo ahí. Y entonces, pues, qué bonita, das la vuelta a ver si el ábside está igual que la fachada y resulta que llegas al ábside y está de ladrillos sueltos, que no dio tiempo a poner el mármol, pues te decepciona. Esperabas que, y se decepciona la esperanza. De modo que todos los acontecimientos que advienen a nuestro presente frágil, o cumplen algo o decepcionan algo. Todos tenemos expectativas. Yo espero, pues, conozco a pocas personas de esta sala, pero espero que ninguno de ustedes vaya a sacar aquí un puñal y me vaya a apuñalar cuando acabe la conferencia, espero. Entonces, vean, una síntesis de vejez y novedad. Es que si no fuera así, no podríamos comprender nada. Si algo fuera absolutamente nuevo, nuevo, y no tuviéramos nosotros alguna cierta vejez, pasa como con esas composiciones musicales. Estoy pensando en el clave bien temperado de Bach, que son tan maravillosas, no se repiten nunca y son imposibles de tararear. Yo lo estoy oyendo ahora mismo en mi cabeza, pero si alguno de ustedes me pide tarareala, no soy capaz. Cosa que sí podría hacer, qué sé yo, de las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿no? Tiene ahí sus ritmos y son fáciles de... Por lo tanto, tiene que haber algo de vejez y algo de novedad. Pero hay acontecimientos que son tan, diríamos, tan tremendos, tan plenos de sentido o tan faltos de sentido que conmocionan, diríamos, el centro más profundo de nuestro espíritu. Lo desbordan, de alguna forma. No solo desbordan el centro de nuestra existencia, el conjunto de nuestras vivencias, sino el ámbito, o sea, el horizonte último donde están nuestras vivencias, que es la existencia. Y el conjunto de las realidades del mundo, de los fenómenos, de los entes, de lo que hay, ¿no? Que llamamos mundo, también lo desbordan. Bien sea por arriba o bien sea por abajo, bien sea porque haya un exceso de sentido o porque haya una falta de sentido. Los fenomenólogos no saben cómo llamarlo esto. Algunos lo llaman acontecimientos. Claude Romano, por ejemplo, Jean-Luc Magéon lo suele llamar esto fenómenos saturados. Están tan llenos de sentido que desbordan de cualquier posibilidad de decirlos. Yo prefiero con Marcel y con toda la corriente que de él va y que entre nosotros ha tenido un cultivador extraordinario, mi buen amigo Miguel García Baró, hablar con ellos de experiencias de misterio. Creo que es más adecuado a la realidad que quiero describir ahora, esto que los otros términos. De modo que cuando irrumpe un acontecimiento de este calibre, entonces nos sobrecoge, nos transforma, nos configura de alguna forma. Tiene algo así como un momento de pasividad muy radical, pero siempre respondemos, porque no responder ya sería responder. No querer ya es querer. Pues qué quieres, no querer, pues estás queriendo. Si no respondo, es una forma de responder. A la naturaleza de esa respuesta, ¿por qué no le podemos llamar libertad? Todos tenemos libertad para responder a cualquier acontecimiento que viene a nuestro presente. El literato León Blois decía esto. El hombre tiene lugares en su corazón que todavía no existen y para que puedan existir, entra en ellos el dolor. Podríamos añadir, o la alegría, o lo que sea. De modo que un acontecimiento es entonces algo que hace advenir un estado nuevo de cosas. Algo así como la puesta en práctica de una virtud, de una fuerza operativa, que pone en marcha algo. Si algo me afecta, me hiere en lo más profundo, me abre a ello y me emociona, me pone en marcha, me hace moverme, me hace responder a eso. Aunque sea una cosa, diríamos, microscópica, qué sé yo, una ancianita que está en su piso madrileño, ahí sola, en no sé qué piso, y de pronto, pues aburrida, y en alfáizar de la ventana, pues se posa un gorrión y hace unos gorjeos y la saca de su somnolencia y, ay, qué bonito, y se va. Pues durante esos pequeños segundos de este pequeño drama, llega, hace los gorjeos, se despierta, a lo mejor se va, pues ahí tienes un pequeño acontecimiento, pues quizá García o Rodríguez, no de un gran apellido, pero no deja de ser un acontecimiento. A lo mejor no tenemos suficiente profundidad como para que estas pequeñas cosas nos conmuevan hasta, no sé, hasta la emoción. A los poetas, pues les ocurre. Dice el citado Claude Romano, lo que al reconfigurar todas mis posibilidades esenciales abre un mundo más allá de cualquier proyecto. Es decir, toda experiencia es siempre un riesgo. Me expongo a lo que me alcanza, a lo que me viene, a lo que me adviene, y de alguna manera me recibo a mí mismo y en ese recibirme a mí mismo, en realidad, soy yo mismo adviento. Yo llego a mí mismo configurado, transfigurado, por eso que me ha herido en lo más profundo de mi espíritu. Un psiquiatra, fenomenólogo también y artista, y bueno, este hombre que escribió muy tarde, escribió casi al final de su vida, casi siempre artículos, luego lo fue juntando forma de libros y hacía antes y sobre él y todavía el hombre todavía vivía. Angí Maldiné, este autor que, por cierto, la editorial Sígueme promete sacar uno de sus libros clave que es pensar al hombre y la locura. Este hombre era psiquiatra también. Elaboró una categoría, un término que puede resultarles un poco pomposo, muy francés, pero que enseguida, cuando veamos lo que significa, es muy profundo. Él hablaba de la transpasibilidad. Transpasibilidad. Es decir, lo que diferencia un enfermo psíquico de una persona supuestamente sana es que el enfermo psíquico no sabe qué hacer con los acontecimientos imprevisibles. Se queda paralizado en un rincón, qué sé yo, llegas a una estación, en el tren no está, te han perdido el billete, se quedan paralizados, ¿no? Cualquiera de nosotros, pues en seguida diría, pondría en marcha algo, alguna técnica, ¿no?, para salir del aprieto y seguro que algún, pues eso tenía una solución de una forma u otra. Por tanto, transpasibilidad es algo así como apertura total a lo que adviene. Apertura total, sin proyecto, sin diseño, sin nada. Sin nada. Acogida absoluta, total, pasividad, que es algo muy activo. Dice él que somos pasibles de lo imprevisible. Es decir, padecemos hasta lo imprevisible. Entonces, según este anterior autor, Juan Manó, la experiencia es en su primer sentido lo que al ponernos en juego nos modifica profundamente. De modo que después de haberla franqueado, soportado, atravesado, padecido, diríamos, ¿no?, ya no volvemos a ser los mismos. En el fondo es una iniciación. Soy el mismo, pero ya no soy el mismo. Sufrir una enfermedad, un duelo, una alegría, amar, viajar cuando es de verdad, no cuando es mero turismo de consumo, escribir un libro, pintar, son experiencias, en este sentido fenomenológico, primero, aunque sean, sea un sentido muy simple, muy sencillo, pero en ningún modo es un sentido trivial. Tiene una gran hondura. A este respecto, por ejemplo, del duelo, dice un novelista, una novela muy interesante, ante la absolución de un canadiense, Gaetan de Sosí, dice ahí, un personaje de la novela, el drama esencial en que se asienta la realidad del mundo es la muerte inevitable de nuestros seres amados. A quien pretendiese creer en la irrealidad de las cosas, bastaría recordarle la realidad del duelo. Podemos mirar para otra parte, no querer verlo, pero está ahí, viene a nosotros. En algunas lenguas, como el alemán, por ejemplo, la palabra para experiencia es hermosísima. Cada lengua tiene su genio, tiene sus maneras de decir las cosas. La nuestra con esto del verbo estar es maravilloso. Estoy enfermo, pero no soy un enfermo. Es una maravilla. Pues el alemán para decir experiencia, dice, literalmente este fagen es viajar. Es decir, que la experiencia es vivir algo atravesando, una travesía, una elevación, lleno de riesgo. Esta raíz, faa, significa atravesar, transportar, viajar, de ahí viajar, fagen, pero también conducir el guía de algo, el fuga, el guía, el que conduce. Y la lengua griega lo mismo, va en la misma dirección. Peiro, significa cruzar, perao, atravesar algo, pasar algo, como una flecha que atraviesa un espacio. El límite de algo, el límite de algo, badear un río, badear un río, poros, o el viajero, el emigrante, el que tiene que pasar, atravesar necesariamente a otro sitio, perates. No es lo mismo tener una experiencia, que hacer una experiencia. Hoy podemos caer en la tentación de coleccionar experiencias. Puede ocurrir, pues, que alguien, pues, con muy buena voluntad, pues, me voy a echar una mano este verano a un sitio del tercer mundo. Muy bien, generosísimo, estupendo, joven, por ejemplo, vuelve a España después de esa experiencia y sigue llevando la misma vida que llevaba antes. No le ha cambiado nada. Esto es tener experiencias, coleccionarlas. Cuando uno hace de verdad una experiencia, eso ya no tiene vuelta atrás. Eso cambia radicalmente a la persona, porque no depende de uno. Es la realidad que adviene la que te cambia a ti. Por lo tanto, para concluir este primer punto, las experiencias, sobre todo cuando son estos acontecimientos saturados, diríamos, llenos de significación, o faltos de ella, nos dejan resonantes. Es una categoría que le gusta mucho a un sociólogo actual, alemán, Hadmur Rosa, tiene un libro así de gordo, titulado Resonancia, y recupera esta idea. La manera de relacionarnos con el mundo puede ser explotarlo, puede ser dominarlo, controlarlo, o puede ser resonante. Una relación casi fraternal, franciscana casi. Por lo tanto, si nos deja así resonantes, con un afecto vivido, sabemos lo que es la vida, sin darle muchas explicaciones y leer muchos libros, porque la sentimos en cada poro de la piel. Se conmueven, diría Unamuno, nuestros pozos del alma. Uno tira una piedra ahí a un vaso, se mueve todo, y cuando se calman, los pozos van hacia abajo. Podríamos llamar a esto la experiencia que termina en una vivencia, una vivencia, cuando se reposa todo, y ya podemos sacar una lección vital de eso que hemos vivido. Nos palpamos, dice Unamuno, el alma de bulto, el meollo de nuestra vida. En el fondo es una revelación, entre comillas, ¿no? Que es la vida, que sean las cosas, que es todo, que es el ser, que es el tiempo. Por eso, en segundo lugar, un pequeño paréntesis por la filosofía y la teología romántica. Cuando digo esto, me refiero, entre otros, pues nada menos que a Schleiermacher, ¿no? El gran teólogo protestante, el padre de la teología liberal moderna, un hombre, pues, extraordinario en muchos aspectos, y en uno de sus libros clave de 1799, que eran los discursos sobre la religión. Si ustedes quieren leer algo de este autor, pues los dos primeros, no es un autor fácil, pero cuando uno hace el esfuerzo de leer eso, es maravilloso. Dice, en esos dos primeros, sobre todo en el segundo, que lo más originario es este regalo monumental que se nos hace ya cuando venimos al mundo de literalmente todo. Se nos regala todo. Lo que hay en el inicio es esta donación maravillosa, extraordinaria, algo que nos pasa y que nosotros no hacemos a base de que yo voy aprendiendo de mi madre y mis hermanos y me voy haciendo experto, ¿no? Eso llevaría al empirismo, a la ciencia, ¿no? Esa imagen dice, lo primero es esto, es esta pasividad radical, este pazos, este afecto primordial. Se nos ha regalado todo esto sin merecerlo, todo, absolutamente gratis, un regalo maravilloso donde cabe todo. Pero llega un momento en la vida en que ese momento de comunión casi mística con ese todo de alguna forma se rompe. Hay una ruptura de eso que también es enormemente pasiva y que entre nosotros se ha descrito como pocos en muchas de sus ensayos. Miguel García Baró que os citaba al principio porque según él esta ruptura acaece al final de la infancia, ¿no? En la salida de la infancia. El niño está como vertido en sus juegos, en su mundo, va como por praderas del presente, ¿no? Concentrado en lo que está haciendo casi si uno ve andar a un niño pequeño es que literalmente parece un gatito, es que todos los pasos que va dando están determinados por lo que le va saliendo al paso y es un equilibrio una cosa. Les filmas o les fotografías y no actúan, son ellos, ya un adulto ya empezaríamos a poner caras raras pero un niño no. Entonces, a la salida de la infancia despronto el niño descubre que mira, pues resulta que yo no soy una prolongación de mis juegos, de mis juguetes, sino que oye, las cosas se mueren, se me acaba de morir esta mascota y esto le puede pasar a mi madre o a mi padre o a mí. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Esto parece que es como una especie de desarraigo, ¿no? De, Levinas dice incluso, es una experiencia atea, no en el sentido de increencia en Dios, sino de soltura, de soltarte, ¿no? De soltarte y quedarte solo ante el resto de la realidad. Pero eso, que puede parecer una especie de trauma, sin embargo, es la otra cara de algo maravilloso porque gracias a eso yo percibo ya que el tiempo es finito, que no tengo todo el tiempo del mundo, que el tiempo está contado desde que he nacido hasta el día que deje de vivir, que la vida es precaria, pero al mismo tiempo que hay belleza, que hay hermosura, porque si una cosa que ahora es y mañana no es está así, esta hermosura, dice el salmista, y ya lo decía Arquílo en la Grecia antigua, un poeta lejíaco, si las cosas el salmista, y el mismo Pablo, si las cosas que ahora son son así de hermosas como será en lo eterno, o sea que la belleza existe también por esto, porque hay tiempo y es la posibilidad de que nazca una actitud vital maravillosa, que es el lirismo, la potenciación del instante, la glorificación de las cosas que pasan y que parecen pequeñas, por eso no todo en el romanticismo es negativo, hay elementos que todavía resisten el paso del tiempo y que tienen, han tocado fenómeno real, decía Novalis, el gran poeta, en cuanto doy alto sentido a lo ordinario, a lo conocido dignidad de desconocido y apariencia infinita, a lo finito, con ello romantizo, romantizar no es otra cosa que una potenciación cualitativa, por eso hay artes que son en sí mismas líricas y que han heredado esta herencia romántica, porque potencian cualitativamente algo, un objeto, una cosa, una manzana, filmada en una pantalla de 40 por 30, cuando vemos nosotros una manzana y aunque nos acerquemos al ojo, nosotros nunca vemos las cosas tan cerca, las solemos ver pues no del todo bien, sin atención, pero cuando se iluminan bien y aparece en una pantalla gigante pues vemos detalles de ellos que no lo veríamos a simple vista. El arte nos revela lo invisible de lo visible y nos hace percibir el misterio que hay en todo. No sé si han visto una película Carlos decía que igual salía alguna cosa de cine pues se me ocurre ahora mismo una película una de las últimas de Spielberg la criticaron bastante a mí me parece una película extraordinaria y solo por esta secuencia ya porque expresa muy bien esto que acabo de decir yo ahora es su vida de cómo le surgió la vocación al cine y entonces Spielberg joven protagonista tiene otro nombre le regalan sus amigos su madre unas cámaras de Super 8 y unas moviolas allí para montar las películas y él cada vez va aprendiendo más y va filmando la vida familiar y en una excursión en el campo pues de pronto filma la excursión y cuando vuelve a casa y revela las películas está montándose en su moviola la secuencia es para una escuela de cine literalmente porque es montaje paralelo se está viendo en el salón que está el padre y la madre el padre es un ingeniero está ahí haciendo sus cálculos la madre que es más bien artista está con una partitura musical se oye una melodía de piano en el fondo y en el piso de arriba está el chico ahí montando la película para atrás para adelante para atrás y de pronto ahí va ahí va qué pasa aquí en la profundidad de campo del plano ve que atraviesa su madre con el amigo íntimo del padre pero vuelve a echar para atrás y van de la mano y hay una pequeña caricia y hay un pequeño inicio de beso que pasa corriendo lo invisible de lo visible no había visto eso nadie pero su cámara sí lo había visto y él ni siquiera lo vio cuando lo filmó lo vio cuando estaba montando la película ya no les digo más que pasa a partir de aquí porque la película empieza ya a cargarse de drama puntos suspensivos cierro aquí el ejemplo dice Slayer Macher en los discursos en el segundo discurso sobre la religión la praxis es arte la especulación es ciencia la religión es sentido y gusto por lo infinito sin un smack fue un endlichen sentido y gusto por lo infinito de modo que todo lo finito lo recorto de alguna forma sobre lo infinito y se convierte en un símbolo que lo apunta que lo señala y cualquier realidad puede ser un tránsito un símbolo hacia el misterio último en esto acierta según Panenberg teólogo también muy conocido casi más que Rudolf Otto que de alguna forma separa lo profano el ámbito de lo luminoso de lo sagrado de el otro ámbito que diríamos profano para Schleier-Macher no hay esa distinción precisamente porque lo finito está recortado desde lo infinito entonces no hay nada que se escape a hacer la experiencia de Dios en cualquier realidad se puede hacer cualquier realidad nos puede hablar de él dice pero si es que aquí lo único que vemos es mal si no vemos el bien perfecto por ningún sitio bueno y a qué luz ves tú eso porque si no fuera por la luz del bien perfecto como ibas a ver tú que no lo hay la luz no la vemos vemos las cosas iluminadas entonces la única diferencia para este autor es que diríamos la persona que está en el ámbito de lo santo de lo sagrado conoce vive tiene vivencia del significado profundo de todo acontecer todo le envía y la persona que está en el ámbito de lo profano está llevada por lo puramente finito material se puede medir pesar y no da ese tránsito ese salto pero podría hacerlo podría hacerlo porque no hay ningún ámbito separado que se escape de esto esto es una idea muy de Panenberg esta interpretación desde la Germán frente a Rudolf Otto dos autores que les aconsejo que lean alguna vez algo de ellos lo sagrado de Rudolf Otto es un clásico bien vamos entonces en tercer lugar con las experiencias de autotrascendencia las hemos tenido todos creo que haya nadie que no las tenga en la apologética antigua se comenzaba por un primer tratado que era el tratado de religione tratado sobre la religión y se intentaba mostrar al homo naturaliter religiosus al hombre naturalmente religioso no sé si hoy día podríamos decir eso hay hombres que son perfectamente hombres y no y no tienen ninguna religión al menos de las religiones que conocemos frente a las cuales se sienten no religiosos pero lo que sí es verdad lo que sí parece que es naturalmente del hombre es que todos estamos invadidos de experiencia de trascendencia o de trascendencia no son todavía experiencias de Dios son momentos en los que el ser humano diríamos que se pone en contacto con lo que le supera infinitamente está ante algo que le sobrepasa llevado diríamos más allá de sus límites se libera de alguna forma aunque sea por unos momentos de la obsesión loca por uno mismo siempre pensando en el yo 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 hay un sociólogo alemán Hans Joas que por cierto la editorial mensajero está sacando algunos libros de él este que les voy a citar ahora de 1997 no está traducido yo le animo a alguno que lo traduzcan porque ahí está esa disquisición siguiendo autores clásicos de intentar una fenomenología de estas experiencias de autotrascendencia se titula precisamente así la génesis de los valores o cómo surgen los valores porque para este autor en las experiencias de autotrascendencia se generan los valores y también el crecimiento del propio yo me mismifico diríamos lo voy haciendo yo mismo un ejemplo que también lo pone él pero en ese libro un capítulo que además estaba en otro de él han tomado la traducción de esto que les voy a leer ahora de una edición anterior y ahora esta última que ha salido en la editorial nórdica libros una editorial extraordinaria donde tiene usted literatura nórdica y unas ediciones que da gusto leerlas porque son bellísimas este novelista Nud Hansum tiene un libro que se titula Misterios en esta nórdica libros del 2021 o sea hace nada el protagonista pues de pronto entra en un bosque y se sobrecoge por ahí pues la oscuridad el silencio que hay en el bosque se sobrecoge y le pasa esto página 72 le invadió una alegría temblorosa se olvidó de todo se sintió totalmente ido y se escondió en el rabioso brillo del sol el silencio le volvió loco de satisfacción nada le estorbaba solo arriba en el aire zumbaba el sonido suave el sonido de la enorme maquinaria Dios moviendo sus ruedas en el bosque a su alrededor no se movía ni una hoja ni una aguja de pino Nagel se estremeció de placer escogiendo encogiendo las piernas temblando de alegría porque todo era tan bueno alguien le llamó y él contestó se incorporó sobre el codo mirando a su alrededor no había nadie volvió a contestar una vez más y escuchó pero nadie apareció qué extraño había oído había oído claramente que alguien le llamaba pero no pensó más en ello a lo mejor fue solo su imaginación en todo caso no quiso ser estorbado se encontraba en un estado misterioso lleno de bienestar psíquico cada nervio en él estaba vivo percibía música en su sangre se sentía emparentado con toda la naturaleza con el sol y las montañas y todo lo demás se notó envuelto por su propio sentimiento del yo que le llegaba de los árboles y de los hormigueros y de la fronda su alma se volvió grande y se llenó de sonidos como un órgano dentro de él y jamás olvidaría cómo la suave música literalmente subía y bajaba por sus venas bueno parte de lo que se cuenta es cómo se cuenta la literatura tiene esta maravilla de decirlo de esta forma tan hermosa aquí tenemos una experiencia de autotrascendencia qué ocurre en ellas el sujeto está diríamos superado absolutamente por lo que tiene delante ha llegado a dimensiones profundas de sí mismo se ha liberado de alguna manera de su yo se ha dilatado de alguna manera su personalidad su yo ha superado los límites pero podemos decir que esto es ya propiamente una experiencia de Dios bueno todavía le falta algo muy importante que veremos después se podría hacer y está por hacer una fenomenología de este tipo de experiencias de las que yo tengo una colección enorme aquí he recuperado algunas fíjense por ejemplo otro novelista Forrest Wright en una novela que se titula Siguiendo la oscuridad de 1902 estas fechas no son casualidades 1902 es una época donde la literatura tiene mucho oído los simbolistas también para esto para las cosas pequeñas que de pronto significan muchísimo era como si nunca antes bueno este señor por el campo se tumba en el suelo era como si nunca antes me hubiera dado cuenta de cómo era de hermoso el mundo me tumbé de espaldas sobre el musgo cálido y seco y escuché el canto de la alondra que subía desde los campos cercanos al mar hasta el cielo oscuro y despejado ninguna otra música me había producido el mismo placer que aquel canto apasionadamente alegre era una especie de éxtasis exultante y saltador un sonido brillante como una llama que se regocijaba en sí mismo y entonces me sobreví en una curiosa experiencia era como si todo lo que había parecido externo a mi alrededor estuviera de repente dentro de mí el mundo entero parecía estar dentro de mí dentro de mí los árboles agitaban sus verdes ramas dentro de mí cantaba la alondra dentro de mí brillaba el sol ardiente refrescando la tristeza una nube se alzó en el cielo y pasó en un ligero chaparrón que repiqueteó en las hojas y sentí su frescura cayendo en mi alma y sentí en todo mi ser la deliciosa fragancia de la tierra y la hierba y las plantas y el rico suelo pardo podría haber sollozado con ello fíjense que estado de casi exaltación el canto de la alondra un sonido un sonido que hace presente al pajarito este que no se le ve le oye y el sonido revela o remite la cosa sonora de esta manera por una remisión diríamos notificante dando una noticia de ella por eso muchos prefieren el sentido del oído al de la vista que es muy objetivante y que lo controla todo y lo tiene frente a él de manera objetiva por eso Israel por ejemplo es un pueblo de la escucha de la palabra más que de la visión para algunos el mundo de lo griego el mundo de la idea es el mundo de la visión de la figura que se recorta y que lo tengo delante podríamos poner miles de ejemplos no voy a cansarles con esto a cual más interesante hay un libro de un autor francés el alma del ateísmo con de Sponville no sé si lo han leído donde ahí recoge una experiencia muy parecida a esta primera del nórdico un profesor de filosofía recién terminada la carrera que encuentra trabajo en un instituto al norte de Francia casi con la frontera de la belga y hay un bosque ahí enorme entra con unos amigos y le pasa algo parecido de pronto el bosque se convierte en un bosque ahí animado por una presencia y dura eso poco y bueno la descripción que tiene literalmente es extraordinaria ya no sabes que te gusta más si lo que cuenta o como lo cuenta porque realmente es una belleza literaria extraordinaria pero muy parecida a esta lo de la atención a las cosas humildes que decía antes parece una herencia romántica esto las cosas humildes se convierten como dice el profesor Domingo Ródenas de literatura se convierten como en pasadizos metafísicos hacia el misterio esto les encantaba a los simbolistas ver la trascendencia en las cosas más humildes algo así como si fueran sombras platónicas de una verdad umbra y mago veritas decían los padres de la iglesia sombra imagen verdad pues tenemos dos ejemplos maravillosos también de esta época 1905 1901 uno de nuestra tradición española y otro austriaco nuestro azorín tiene un artículo de 1905 titulado confesión de un autor y entonces cuenta un señor que está mirando por un ventanuco de una casa una ciudad pequeña de provincia se mira por la ventana y empieza a describir lo que va viendo desde los primeros planos hasta que va poco a poco elevándose hacia el cielo azul nítido y dice azorín todo merece ser vivido en la vida no hay nada que sea inexpresivo que sea opaco que sea vulgar a los ojos de un observador la vulgaridad y la monotonía están en vosotros todo tiene su valor estético y psicológico los conciertos diminutos de las cosas son tan interesantes para el psicólogo y para el artista como las grandes síntesis universales hay ya una nueva belleza un nuevo arte en lo pequeño en los detalles insignificantes en lo ordinario en lo prosaico los tópicos abstractos y épicos que hasta ahora los poetas han llevado y traído ya no nos dicen nada ya no se puede hablar con enfáticas generalidades del campo de la naturaleza del amor de los hombres necesitamos hechos microscópicos que sean reveladores de la vida y que ensamblados armoniosamente con simplicidad con claridad nos muestren la fuerza misteriosa del universo esta fuerza eterna profunda que se haya lo mismo en las populosas ciudades y en las asambleas donde se deciden los destinos de los pueblos que en las ciudades oscuras y en las tertulias de un casino modesto 1905 1901 Ein Brief una carta Hugo von Holmastal el gran literato austriaco carta de Lord Chandos Lord Chandos es un personaje de ficción que inventa el autor que le escribe una carta nada menos que a Francis Bacon el gran científico porque Francis Bacon se ha enterado de que este pobre hombre está perdiendo las ganas de escribir y quiere animarle a que siga escribiendo pero Lord Chandos le escribe esta carta pues diciéndole ¿por qué? ¿por qué? ya no puede escribir y no puede escribir precisamente por lo mismo que Azorín porque ha quedado totalmente prendado y viendo misterio por todas partes en las cosas más simples en esos momentos una criatura insignificante un perro una rata un escarabajo un manzano raquítico un camino de carros que serpentea por la colina una piedra cubierta de musgo se convierte en más de lo que haya podido ser para mí jamás la amada más apasionada y hermosa de la noche más feliz que ser exagerado esas criaturas mudas y a veces inanimadas se alzan hacia mí con tal abundancia con tal presencia de amor que mi mirada dichosa no es capaz de caer sobre ningún lugar muerto alrededor de mí se ha quedado sin palabras ante el misterio insondable de lo pequeño de la realidad de cada cosa se ha quedado ante lo inefable y ya no sabe qué decir curiosamente la paradoja de todos los místicos inefables es que no para describir porque también ha escrito esta carta para decir que está ante lo inefable no para decir palabras curioso esto gente que da conferencias sobre el silencio de dos horas de dos horas los místicos bueno y encima del monte nada dice San Juan de la Cus sí claro pero hasta ahí subida al monte carmelo anda que no has hablado o sea que parece que va unido a lo inefable también las palabras para decir que es inefable se podían poner miles de ejemplos más Julien Greene en Teglonten tiene una novela preciosa y tiene ahí una experiencia de que el protagonista oye por primera vez la misa en sí de Bach y se le abre el cielo se me abrió el cielo aquí ya la fraseología es explícitamente cristiana sentí ya no es una salvación ya no estoy solo ya no estoy con esta música que la podría haber cantado un niño pero me iba a mi cuarto tarareando Kiri Lesion Kiri Lesion esto se llevaba todo lo que había de podredumbre en mi vida de pecado además parece un platónico cristiano Proust el camino de Sguan la experiencia de las magdalenas que le hace su tía un té con una magdalena y está muy caliente y al tomar la magdalena de infusión despierta en él una experiencia de inmortalidad de sentido de trascendencia interior extraordinaria esa obra de Proust está llena de experiencias como esa llena en fin hasta el alpinismo hasta el alpinismo Maurice Herzog el primero que escaló un 8000 y tiene un libro en la Napurna por primera vez el primer 8000 y uno lee la descripción que hace Herzog de esto y bueno parece parece un místico llegamos a un a un lugar de la montaña que no estaba preparado para el ser humano hemos estado preparándonos en una ascesis total vamos encordada pero al final subo yo solo y mis compañeros se quedan aterrados cuando me ven que traigo sobre mí las huellas de la trascendencia es decir que se me han congelado los dedos y esto es una fractura total una ruptura de nivel total no es como en los Alpes que veías hay un pueblo al fondo aquí no se ve nada esto es infinito sublime absoluto bueno de estas hay también en el mundo del alpinismo que es un deporte muy místico hay montones de experiencias que también se pueden recoger en esta fenomenología vamos al punto final cuarto la experiencia y la experiencia cristiana de Dios que que tienen estas experiencias que todavía no podemos llamarlas como tal experiencias de Dios experiencias de la trascendencia con T mayúscula creo yo que a ellas les falta justamente esta ruptura de nivel suficiente para reconocer en el mundo que ahí se anuncia el signo de una presencia parece que son experiencias de umbral a uno se le anuncia un mundo maravilloso pero da como vértigo da como miedo entrar en eso entonces uno pues o lo reprime o echa para atrás o lo olvida hay un texto de Ionesco también muy parecido que le pasó paseando por un parque de París y de pronto pues una cosa muy parecida a esta y ya dejó de aparecer esto y ya lo he olvidado ya cuando lo pienso ya lo he olvidado ya no lo puedo recordar entonces en todas ellas aparece un umbral pero se intuye otro mundo pero esos signos no terminan de leerse como signos de una presencia personal salvadora a la que puede entregarse la vida falta un auténtico transascendimiento esta palabra que usa Levinas tomándola de Jean Val lo dice expresamente en una nota de totalidad infinito tomo esta grafía de Jean Val entonces pone trans y luego entre paréntesis ascendente está bien incluso en la grafía porque Dios es trascendente no porque esté más allá sino porque en contacto con él nos asciende nos eleva saca lo mejor de nosotros diríamos aquí falta esto falta la vivencia de eso que Martín Velasco llamaba una presencia originante una presencia que está constantemente originándonos dándonos ser y por lo tanto reconocida reconocida por un acto de absoluto trascendimiento del sujeto aquí hay trascendencia sí pero todavía no es total todavía hay demasiado regusto en el cosquilleo que dan estas experiencias tan fruitivas y podemos confundir el cosquilleo de la cosa y no ir a lo que el cosquilleo señala al sonido que revela a la fuente del sonido falta por tanto un auténtico trascendimiento y superar esta tendencia a engolfarse diría San Juan de la Cruz en este cosquilleo en esta fruición que producen estas experiencias tan maravillosas por cierto que en la noche oscura en los primeros capítulos San Juan de la Cruz tiene unas críticas brutales a quienes se delectan en estas cosas creyendo que con eso ya son atletas del espíritu que están por encima de los pobrecillos que están iniciándose todo el mundo en la fe estamos siempre en el inicio de la comprensión y nadie podemos creernos nada en este punto cuenta que sé en uno de sus libros como este teólogo que escribe además también que un jesuita le dijo en una ocasión al gran geólogo Nicolás Esteno no se sabe el nombre de este jesuita pero desde luego esta frase es monumental vamos para buscar a ver quién fue porque realmente es extraordinaria los instantes decisivos de nuestra existencia sobrepasan infinitamente lo que somos capaces de llevar entre manos los instantes decisivos de nuestra existencia sobrepasan infinitamente lo que somos capaces de llevar entre manos los creyentes interpretamos las experiencias de autotrascendencia a la luz de la fe a la luz de nuestra fe y por tanto una experiencia de comunión con la naturaleza como esta que hemos descrito pues son para nosotros gratitud por la creación tenemos una interpretación de esas experiencias debido a nuestra experiencia profunda de Dios desde la revelación acaecida en Jesucristo que nos lleva a verlas así y por lo tanto también a tener un discernimiento de esas experiencias primero para que no se engría nuestro espíritu y nos creamos que estamos no sé como en un séptimo cielo y por tanto también para que de verdad salgamos de nuestro propio amor querer e interés la fórmula tan preciosa de Ignacio de Loyola realmente este es el fulcro de toda persona religiosa auténtica que haga un acto de trascendimiento real porque de otra forma estaría confundiendo como dice Rahner con con mucha hondura estaría confundiendo el fuego de Dios con el humo nuestro con el humo nuestro Subiri dice Dios no quema en el fuego sino que hace que el fuego queme la cosa es bastante diferente la presencia inobjetiva originante de Dios en las cosas es su máxima intimidad pero al mismo tiempo es trascendente en ellas de ir a Subiri y por tanto estamos liberados de cualquier concepción no sé monista panteísta como el que queramos llamar que es infinitamente menos potente religiosamente hablando que el gran descubrimiento del monoteísmo que supone precisamente una respectividad dice Martín Velasco en alguna de sus intervenciones no recuerdo exactamente bien donde es una respectividad real afectante que te afecta y por tanto no se trata ni de dualidad ni de unidad dice él ya no somos ya no somos yo y tú somos nosotros y ese nosotros hace capaz el diálogo y la relación amorosa esto lo ha redescubierto la tradición bíblica y especialmente ha llegado a su culmen en la experiencia de Jesús de Nazaret por tanto a veces cuando nos fascinamos por estas experiencias de autotrascendencia a veces que tiene un aire ciertamente oriental olvidamos la hondura y la profundidad que hay en nuestra propia tradición no se interpreten estas palabras como quiero como si quisiera depreciar a nadie por Dios Dios me libre pero tenemos un tesoro tanto Zubiri como el propio Renner como el propio Martín Velasco han llamado la atención sobre las experiencias de Dios en la vida cotidiana alta que lo llamaba Renner la mística de la vida cotidiana en qué sentido en que hemos privilegiado durante mucho tiempo la descripción que algunos místicos hacían de estas experiencias que tenían que ver con un sentimiento muy intenso y muy profundo de la presencia de Dios de la presencia originante de Dios en el sujeto y por tanto eso ocurría en momentos de oración sobre todo y las descripciones que salen de ellos salen de esos momentos intensos pero hay otras formas de esa experiencia llamada en la vida cotidiana que son exactamente místicas también dice Renner si se hubiera presentado la vivencia mística propiamente dicha separada de sus fenómenos marginales hubiéramos comprendido mejor que estas experiencias no son en absoluto acontecimientos que estén más allá de la experiencia de los cristianos normales hubiéramos comprendido que el testimonio de los místicos acerca de sus experiencias se refiere a una experiencia que cada cristiano incluso cada hombre puede experimentar pero que con frecuencia se pasa por alto o se reprime eso está en un texto que si no lo conocen les animo a que lean encarecidamente es delgadito la experiencia del espíritu está en la editorial Narcea Zubiri hablaba de la absoluta trascendencia del poder de lo real desde la inmanencia y en la inmanencia ese en dice él que es un en alterificante que alterifica que no se carga las diferencias que nos hace ser por lo tanto 10 es una realidad fontanal no es un objeto que tengamos delante de ningún acto humano y por eso para poder experienciarle tenemos que hacer un acto de absoluto trascendimiento de todas nuestras dimensiones y niveles no cabe en ninguno de ellos dice Zubiri no está fundamentando las cosas como una especie de espíritu subyacente a ellas esto sería un absurdo animismo Dios está fundamentando las cosas como un absoluto dar de sí fundamentar es dar de sí Dios da de sí realidad Dios es realitas fundamentalis en la experiencia de mí como fundamentado es precisamente donde hago la experiencia de Dios como fundamento y es una forma cuando esto se vive en la vida cotidiana es una forma de hacer la experiencia de Dios Zubiri dice cuando vivo divinamente las cosas que me pasan estoy haciendo la experiencia de Dios porque el hombre no tiene experiencia de Dios es experiencia de Dios diríamos cuando uno vive como creyente los acontecimientos de su vida en cualquier realidad puede hacer la experiencia de Dios sigue diciendo Zubiri a Dios religante Dios que nos ata a él por el vínculo del amor y de la piedad como realidad última posibilitante e impelente que posibilita que impele a Dios así corresponden tres momentos de la entrega del hombre acatamiento súplica y el refugiarse esta vez se pasa por encima que rollo Zubiri que pesado pero de pronto tiene textos de una profundidad religiosa extraordinaria parece que está hablando él acatamiento no es simple obediencia es reconocimiento reconocimiento de la alteridad suma de Dios de su condición misteriosa suma y de su inmanencia más radical en lo más profundo del hombre la línea agustiniana del interior íntimo meo más interior a mí que lo más íntimo de mí pero a la vez porque es superior sumo meo lo más superior a mí que lo más elevado de mí entregarse a Dios es por tanto refugiarse en él para actuar adorar y entregarse en el reconocimiento de esta realidad absolutamente absoluta por eso el hombre es relativamente absoluto dice Zubiri y de ese texto que les hablaba antes de Karl Rahner ustedes conocerán seguro ese texto porque se ha citado hasta la saciedad pero no por eso es menos imponente y si donde en concreto donde hacemos nosotros esa experiencia de Dios voy solo a leerles el resumen final que hace él salen como unas trece pequeñas experiencias es curioso que casi todas casi todas son del ámbito ético o del ámbito interpersonal no solo de la naturaleza o del arte sino de la seriedad radical del otro cuando permítasenos decir otra vez a pesar de que estemos repitiendo lo mismo siempre y casi con las mismas palabras que primera cuando se da una esperanza total que prevalece sobre todas las demás esperanzas particulares que abarca con su suavidad y con su silenciosa promesa todos los crecimientos y todas las caídas segunda cuando se acepta y se lleva libremente una responsabilidad donde no se tienen claras perspectivas de éxito y de utilidad tercera cuando un hombre reconoce y acepta su libertad última que ninguna fuerza terrena le puede arrebatar cuarta cuando se acepta con seriedad la caída en las tinieblas de la muerte como el comienzo de una promesa que no entendemos quinta cuando se da como buena la suma de todas las cuentas de la vida que uno mismo no puede calcular pero que otro ha dado por buenas aunque no se puedan probar sexta cuando la experiencia fragmentada del amor la belleza y la alegría se viven sencillamente y se aceptan como promesa del amor la belleza y la alegría con mayúsculas sin dar lugar a un escepticismo cínico como consuelo barato del último desconsuelo séptima cuando el vivir diario amargo decepcionante y aniquilador se vive con serenidad y perseverancia hasta el final aceptado por una fuerza cuyo origen no podemos abarcar ni dominar octava cuando se corre el riesgo de orar en medio de las tinieblas silenciosas sabiendo que siempre somos escuchados aunque no percibamos una respuesta que se pueda razonar o disputar novena cuando uno se entrega sin condiciones y esta capitulación se vive como una victoria décima cuando el caer se convierte en un verdadero estar de pie décimo primera cuando se experimenta la desesperación y misteriosamente se siente uno consolado sin consuelo fácil décimo segunda cuando el hombre confía sus conocimientos y preguntas al misterio silencioso y salvador más amado que todos nuestros conocimientos particulares convertidos en señores demasiado pequeños para nosotros trece cuando ensayamos diariamente nuestra muerte e intentamos vivir como desearíamos morir tranquilos y en paz etcétera podríamos continuar dice él largo tiempo allí está Dios y su gracia liberadora allí conocemos a quien nosotros cristianos llamamos espíritu santo de Dios esta es la mística de cada día el buscar a Dios en todas las cosas la sobria embriaguez de la que hablan los padres de la iglesia pues si tuviéramos que terminar estamos casi acabando ya en tiempo tendríamos que decir que en estas experiencias de Dios se despierta en nosotros o se enciende si utilizamos esta metáfora la llama del santuario cuál es la llama del santuario en nuestra hondura en nuestra profundidad pues precisamente esa desproporción incurable imposible de resolver entre lo que somos y lo que aspiramos deseamos y debemos ser pero que no somos capaces nosotros mismos de realizar la luz que da esa desproporción el vaciado de infinito en nosotros de esa desproporción la huella del más allá de Dios en nuestro más acá es lo que da luz precisamente para verlo como signo de una presencia quien no lo logra leer como signo de una presencia no puede decirle al otro que es que tú estás equivocado yo no los dos ven a la misma luz la insuficiencia de lo puramente dado del mundo tal como lo tenemos por lo tanto son dos opciones vitales dos formas de vivir dos formas de existencia Tomás de Aquino no iba desencaminado cuando decía que la religión no se agota en sus formas expresivas la fórmula de Tomás es lapidaria religio non es fidei sed fidei protestatio perélico exterior asigna la religión no es fe sino fe protestatio es una palabra preciosa es como un semáforo un testimonio un testimonio una noticia es testimonio de esta relación salvadora redentora con Dios que es la religión no cualquier relación es religión una piedra no tiene religión está unida en el ser con el absoluto le ha creado pero no lo sabe no tiene ni idea tampoco basta con afirmar la relación en este sentido Satán pues no tendría religión no tiene una relación nefasta y le odia pues no tampoco tenemos relación religión los seres humanos cuando esa relación es salvadora redentora y liberadora y se expresa en actos que la expresan que le dan cuerpo que le dan corporalidad porque el hombre tiene también que hacer una literalmente dicen la suma contra gentiles una conmemoración en las cosas sensibles de esa relación con Dios y entonces se expresa en la oración en el culto en la piedad en la devoción en el amor al prójimo pero no se agota ahí en cualquier ámbito de la praxis humana se puede vivir la relación salvadora y redentora con Dios las religiones en este sentido incluido la nuestra no tendríamos el monopolio de la relación salvadora con Dios es mucho más grande que eso entonces es una crítica interna que una religión tiene en este concreto el cristianismo para juzgar a sí mismo de sus propias mediaciones de sus propias formas expresivas no tenemos que recurrir a ninguna crítica externa de fuera lo tenemos dentro este momento de oración ha sido un acto liberador salvador redentor o me he buscado a mí mismo sigo con las mismas este acto de piedad este ritual esta liturgia ha sido un acto redentor liberador salvador o no creo que lo podemos dejar aquí porque son ya y 25 pasadas 26 de modo que podemos si les parece abrir un turno de preguntas con mucho gusto si lo sé pues y si no pues que le vamos a hacer primero agradecerle la exposición me ha parecido muy práctica y muy interesante ¿dónde estamos? que no te veo aquí aquí al fondo al fondo al fondo ah ya ahora ahora sí sí y luego una algo que yo escuché en una charla también así sobre la experiencia de Dios que me resultó muy iluminadora y es por si bueno si lo que voy a decir es contrastarlo ¿no? me decía decía esta persona un sacerdote que Dios que Dios se hace a la psicología de la persona y cuando hablamos de la experiencia de Dios Dios tiene en cuenta la psicología de cada uno y uno lo puede experimentar dependiendo de qué tipo de personas somos hay personas que lo pueden experimentar a través de la música de los sentidos de la lectura de manera o en la vida cotidiana como estaba diciendo ¿no? pero que Dios se hace a la psicología de la persona me pareció aquello muy iluminador porque yo sí que creo que es así desde mi propia mi propia experiencia ¿no? pero bueno no sé usted qué piensa de esto siempre y cuando se tenga en cuenta que de este tipo de experiencia que estamos hablando es mucho más profunda que lo meramente psicológico no ocurre solo en el nivel psicológico en la mera toma de conciencia psicológica de las cosas ¿no? es un nivel de mayor profundidad si no podemos tener el peligro de psicologizar demasiado estas experiencias a veces se olvida que el martirio de los primeros siglos era mucho más importante que la mística tal como se han tenido después o sea una persona que se entrega totalmente y que da su vida pues ya no hay más que se pueda hacer que eso entonces convendría estas experiencias liberarlas también un poco de esa a veces exceso de utilizar la palabra trascendencia para cualquier cosa experiencias sencillas de la vida cotidiana cuidado tiene que darse verdaderamente un trascendimiento real no puede ser solo un momento de pura fruición de puro cosquilleo de que algo me que eso va también añadido es que va añadido son elementos que están ahí pero no se puede reducir a ninguno de ellos es mucho más complejo y evidentemente pues cada cada uno se lleva como dice San Juan de la Cruz como lleva el vaso el que tiene más sensibilidad lírica pues responde como él con poemas pero el mismo ve el mismo ve el gran problema que esto supone él escribe un poema maravilloso y ahora le obligan a que se lo piden algunas hermanas oiga escríbanos algo para para la formación de nuestros conventos entonces tiene ya que alegorizar de alguna manera lo que está de forma lírica es una pena que no hubiera conseguido también una expresión teológica filosófica en el texto en prosa que hubiera sido lírica también sino que ahí se enzarza con la terminología escolástica y se pierden distinciones algunas pero de vez en cuando hay una página que dices tú mira esto o sea era capaz de hacerlo se ve que lo que había estudiado en Salamanca pues no le dejó del todo hacerlo pero esto se ve que lo sabe hacer porque hay algunas páginas de esa prosa que son líricas a más no poder o sea él mismo se da cuenta de esto se da cuenta de esto de que esto desborda de la psicología desborda de todo y que cuando lo quiero decir en cuanto ya lo meto en un carrilillo por eso reverenda madre estas canciones habría que dejarlas en su anchura que signifiquen todo lo que tengan que significar pero ya que me pide usted entonces ya alegorizo pues esto significa esto es el camino hacia la unión con Dios estas son las pasiones esto no sé qué y ya va haciendo una especie de cosa pedagógica para la educación de novicios y de novicias y pierde un poco pierde un poco la belleza y la lírica del texto del texto de la poesía pero como digo él sabía hacerlo porque hay pasajes en la prosa extraordinarios pero quedó enzarzado ahí y de hecho cuando tenemos que estudiar a fondo que piensa de algo no basta solo con quedarse que se yo por ejemplo apetito pues no basta con ir a un diccionario escolástico y ver apetito significa esto según Aristóteles no te tienes que ir a las imágenes que él utiliza para decir esto y son curiosísimas porque pone por ejemplo este ejemplo era un hombre que vivía en el campo veía las cosas se fijaban todo es como cuando van los pajarillos y los cazadores los cazan con liga echan un pegamento ahí en los juncos cuando van a beber a un riachuelo pum se quedan ahí atrapados es un pájaro que está hecho para volar se queda atrapado ya no puede volar atado otro ejemplo que pone cuando van las naos a América descubrimiento de América y empiezan en la proa del barco a ponerse crustáceos ahí como las ballenas y van frenando el barco van frenando el barco hasta que lo paran tercer ejemplo los tiburones que van ahí hoy sabemos que son sus cepillos de dientes las rémoras pero entonces pensaban que eran como sabandijas que les estaban quitando la vida les estaban chupando la sangre hasta que los mataban qué curioso las imágenes que utiliza son más profundas que la escolástica de manual cuando utiliza lo de apetitos significa una estructura de atadura estamos hechos para lo infinito y nos quedamos frenados parados en algo inmaduro en algo que no crece del todo en una manía en un interés en una ideología en algo que no nos deja hay que cortar la estructura de atadura para que el pájaro del espíritu vuele o sea que en grandes místicos como este se ve muy bien este problema se ve muy bien porque es hay que reconocer es que es difícil es difícil pero sí estoy de acuerdo en que no puede ser de otra manera como si si quiere llegar a nosotros pues tendrá que nos ha creado así sabe de qué pasta estamos hechos pero también de nosotros se pide un acto de trascendimiento un acto de conversión de cambio no vale que es que venga a confirmar lo mío es que te pide que exista de una forma nueva eso se ve en todos los grandes seres religiosos en Agustín en muchos en sus procesos de conversión se ve un proceso que dura mucho pero que llega un momento en que de pronto a lo mejor es una nimiez está oyendo ahí unos niños cantando toma y lee toma y lee de pronto saca ahí el legajo de Pablo lo abre por un versículo aparentemente no de los más llamativos y se pone a llorar como una magdalena porque sale todo lo que ha estado de años y años buscando y se convierte Agustín se convierte empieza a existir de otra forma diferente de otra forma nueva en chipit vita nuova comienza comienza la vida nueva ante la pregunta de donde se experimenta Dios de donde se experimenta Dios en nuestro mundo no cabe duda de que le podemos experimentar en muchos en muchos lugares y aspectos pero donde yo estoy experimentando profundamente en la actualidad es en la lectura serena y meditada del evangelio desde luego y no cabe duda de que cada vez más experimento la presencia de Dios en su palabra y esa lectura me lleva meditada y esa presencia de Dios encontrar esa presencia de Dios en ella me ha ido llevando a sentirme amado por él y a la vez que él me invita a que corresponda a su amor y corresponda a su amor precisamente en la línea de la conversión en la línea de la superación personal en el vivir de cada día y desde esta perspectiva veo que me siento amado por Dios intento corresponder a su amor precisamente amando a los demás amándole a él pero a la vez ese amor me invita a amar a los demás y a vivir la vida cada vez más como vocación sin duda todos recordamos ese momento ingenuo a lo mejor del primer contacto con el Evangelio sin saber ese eje sin saber pero el primer contacto sin prejuicios y como se va desvelando ahí la figura de Jesús y como vas notando que hay un hálito que no es de este mundo y te va conmocionando pero eso ha tenido antes que tener un sujeto que está en búsqueda que está en búsqueda que está abierto que está resonante entonces esas palabras revelan lo que el agua le revela a un sediento el que está harto de beber pues nada y el agua no le dice nada pero el que viene de un desierto pues el agua le revela todo entonces si uno está así abierto resonante entonces esas palabras resuenan de una forma extraordinaria todos recordamos la adolescencia la primera lectura del Evangelio luego pueden pasar el tiempo y lo metes más en el estudio no sé qué pero ese primer momento por eso no hay que perder nunca esa manera de entrar en el texto evangélico que los ejercicios por ejemplo de San Ignacio te ayudan con las imaginaciones en las contemplaciones metiéndote tú ahí viendo como fuera un guión de cine muchas personas eso a lo mejor no le ayuda porque no son capaces de imaginar pero bueno al que le guste el cine y cosas de estas no le cuesta mucho imaginar esto la aplicación de sentidos y estas meditaciones ignacianas que se hacen precisamente para que no nos refugiemos simplemente en la ciencia bíblica y nos evitemos el estar expuestos realmente a sus palabras que hablan ahí y a sus acciones que nos conmueven por supuesto eso es uno de los lugares por excelencia la escucha y me ha gustado eso que ha dicho de serenamente porque vamos tan acelerados a todo que también las lecturas son rápidas hay que leer lento hay que leer lento hay que leer como si el texto fuera fuera la ceniza de un fuego de una llama que está ahí y lo soplas y entonces vuelve otra vez de hecho el color de las letras en los libros pues parecen eso las cenizas de un fuego tú soplas eso ahí y se enciende si no soplas nada pero si haces una lectura reposada profunda soplas bien el texto ahí hay un rescoldo un fuego que te va a quemar y te va a transformar todas las lecturas si son auténticas son transformantes son iniciaciones no te dejan igual ya no eres el mismo después de haber leído el Quijote por ejemplo ya no puede ser el mismo ya te gustaría a ti pues vivir así tu vida vivirla así Quijotescamente es decir no perder nunca la esperanza ni la ilusión y saber sonreír a las dificultades y no volverse un escéptico a los Hamlet por ejemplo buenas noches una cuestión leyendo la pregunta del tema me ha gustado una reflexión que ha hecho sobre que no solo los místicos pueden tener una experiencia profunda de Dios entonces me ha gustado porque el pueblo llano también podemos tener esa experiencia pero a lo que yo voy la vida diaria no podemos tener también una experiencia de Dios simplemente en tu día a día o sea que no sea tan trascendente como ha estado diciendo sino simplemente pues en casa con la educación de los hijos como ha dicho o en el trabajo o colaborando en cualquier ONG o no ONG o simplemente por la calle también se puede yo entiendo que es que eso yo pertenezco a un movimiento en el cual hay una cuestión que se llama el paso de Dios que es cuando tú digamos notas la presencia de Dios en algún momento de tu mes de tu vida entonces eso no es una experiencia de Dios también claro claro no hace falta ser un romántico como es la Yermacher para en un momento del final del segundo discurso de la religión dice él ¿qué es el milagro? dice él pues es la palabra la palabra religiosa que traduce la palabra profana acontecimiento para mí álexis bunda para mí todo es milagro dice la Yermacher todo es milagro si tuviéramos esa capacidad de recepción pues todo nos parecería milagro bueno sin tener que llegar a ese extremo de la Yermacher pues la mística de la vida cotidiana de la que habla Runner de la que habla Martín Velasco de la que habla Zubiri tiene que ver con eso no son cosas extraordinarias a veces es que se ha hecho tanto hincapié en los fenómenos extraordinarios y como se quería resaltar que es una experiencia gratuita y por lo tanto si es algo gratuito pues no debe ser muy corriente muy frecuente pues entonces se ha olvidado esta otra dimensión pero eso afortunadamente en la espiritualidad cristiana católica moderna desde antes del concilio incluso hasta acá pues ya se ha recuperado ese matrimonio que se había separado diríamos casi en el siglo XIV por un lado la especulación en la teología y por otro lado la vía mística el amor afortunadamente eso Baltasar lo ha escrito muy bien ya pues está otra vez unido y no hay que separar esto no hay que separar esto lo que pasa que a veces en la vida cotidiana esto pues o se reprime o se recubre de otras cosas que no dejan verlo o vivimos sin atención sin atención sin caer en la cuenta de estas cosas y pasamos pues como de puntillas una patinadora que va por una pista de hielo y deja un milímetro de profundidad pero hombre hay que calar en las cosas entonces pues si yo animaría que no paramos de vista esto sin descuidar a los místicos mayores que la iglesia ha canonizado y que ha puesto como doctores de la iglesia me parece muy bien eso es extraordinario pero todos al menos seamos místicos menores al menos si entendemos por mística esto que he contado no fenómenos extraordinarios ni raros sino esto vivir cristianamente las cosas que nos pasan es decir una vida entregada el reconocimiento de Dios como centro de la existencia como único necesario como único centro eso nosotros lo hemos experimentado y vivido a través de la figura insustituible de Cristo no se puede separar esto en nuestra manera de vivir a Dios que es un místico cristiano pues aquel que percibe como todas las cosas están como en un adviento hacia el Padre porque van como subidas en este gente principesco que es el Hijo y van sopladas ahí por la fuerza del Espíritu Ignacio de Loyola decía cuando ya era viejecito iba con el bastón y daba las flores ya os entiendo ya os entiendo no estaba loco estaba que estaba queriendo decir con eso ya sé a donde remitís ya sé ya sé como lo hacéis y donde va todo esto bueno pues esto sería un místico cristiano el que está introducido como dice Juan en esa alegoría de la vid y los armientos hay que cortar las zonas leñosas que a veces no son el pecado son esas zonas que se resisten a filiarse entrar en esta vida infinita de Dios trinitaria y entonces bueno pues una vez que eso se corta pues la sabía fluye otra vez y bueno y esto sería cosa que que no es no está lejos de que lo podamos vivir luego cada uno se quedará donde buenamente pueda porque en esto pues como en todo está uno siempre iniciando cuando uno se fija demasiado en los esquemas pedagógicos de los místicos pensad en Santa Teresa en el castillo pues esto tiende uno a pensar bueno estaré yo en el foso de los cocodrilos o haber entrado ya en la primera estancia estaré he llegado a la última morada hombre como contaban de un profesor de teología espiritual de un seminario ustedes en navidad ya tienen que estar en las terceras moradas hombre pues no sé eso es muy difícil que sabemos donde estamos y el que se crea ya que está en el tope de la montaña que ha llegado y mira a los demás por encima del hombro pues va mal va mal estamos todos siempre en el inicio de la comprensión y en el inicio de todo esto por eso es maravilloso porque nos queda todo por estrenar si es que si es que levantad la mano porque con estos focos no veo ahora si buenas noches aquí 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 también sí perdón que hay al fondo en las últimas décadas sí que se ha percibido en el entorno cultural y también sobre todo científico cierta apertura para que la experiencia espiritual se vea con mejores ojos y esta experiencia de Dios en nuestro mundo en los diferentes niveles que ha descrito usted pues sea más viable más cercana y demás y sí en la última parte del siglo XX sí que ha habido corrientes filosóficas que han hecho que muchos ateos filósofos ateos reconocidos hayan dado un salto y hayan experimentado después de fundamentalmente muchos descubrimientos científicos el tema de la física cuántica y el origen del universo en fin no sé no sé qué percepción tiene usted un poco de esta experiencia del diálogo de la experiencia de Dios pero también con la experiencia de la ciencia y otras cosas pues que a veces desde el método científico no se pueden explicar en clave espiritual gente que tiene experiencias cercanas a la muerte de experiencias de enfermedad un poco desde esta óptica cómo cómo encajarían un poco la experiencia de Dios desde esta visión hombre la ciencia es una maravilla que exista eso en el mundo no maravilla porque en realidad es una forma de responder a un tipo de acontecimiento si tú tienes un problema una cosa que te agobia se te rompe la caldera por la mañana vaya hombre voy a salir yo a trabajar ya he sudado aquí ¿qué hago? seguro que encuentras una salida te vas a casa de un vecino al final sales del apuro pones en marcha una técnica una técnica pero imagínate que lo que te irrumpe es un acontecimiento asombroso maravilloso maravilloso esta tortuga que tengo yo en casa esto me pasó a mí con 16 17 años estaba leyendo un libro de Timbergen de premio Nobel de etología que hacía con las gaviotas voy a experimentar yo esto con mi tortuga a ver si ve en blanco y negro o en color y me pasé ahí dos meses preparando el experimento mis padres mosqueados este chico no estudia que estará haciendo que no para con esas cajas esos colores estos rombos parece paulof haciéndole a la tortuga con la lechuga pero que hace y finalmente yo estuve dos meses que el tiempo se me pasaba volando con una experiencia humana es plena no ves el paso del tiempo si lo ves cuando te aburres estás esperando al tren una hora y se hace un siglo te tienes que distraer pues contemplando a la gente mirando porque si no te parece un horror o no te digo cinco minutos antes de entrar al dentista pues cinco siglos pero cuando estás con alguien que hace mucho tiempo que no ves y te pones a comer te dan las siete de la tarde y el tiempo se está pasado volando ¿qué ha pasado aquí? porque es asombroso y un acontecimiento asombroso pero esta tortuga verá en blanco y negro verá en color y aún se podía tirar toda su vida estudiando eso porque es maravilloso sale la ciencia pero también podría ocurrir qué belleza tiene el caparzón de este bicho además del nombre científico es que es hermosísimo voy a pintarlo sale el arte también el arte nace de una respuesta a los fenómenos asombrosos entonces un científico que se asombre de que las cosas sean así quiera saber cómo funciona eso me parece extraordinario eso no está en contra de la experiencia religiosa lo que sería un problema es que él intentando responder a un fenómeno asombroso quisiera sacar de su propia ciencia del método científico elementos para explicar otros acontecimientos que te vienen a la experiencia y que son misteriosos la inmensa mayoría de los que más nos importan el amor la muerte la libertad el destino el acaso la injusticia el mal todos son misterios es decir algo que no es un mero enigma una cosa que hoy no sé pero que con el tiempo sabremos por el desarrollo de la ciencia un misterio siempre lo va a ser nunca deja de ser misterio entonces si un científico confunde eso confunde problemas con misterios esta es una distinción que le gusta mucho a Marcel problema objectum algo que tienes frente a ti que puedes pesar medir controlar frente a misterio que es algo que te envuelve que te tiene a ti y por tanto que no puedes abarcar ni comprender ni controlar si un científico respeta eso que existe en la realidad misterio y que el amor no lo puede explicar por una en fin por una cuestión de biología molecular o que el arte no lo puede explicar porque esté viendo un cuadro del greco y diga esto es un conjunto de ácidos de cobalto y de níquel en suspensión pues lo que están allí viendo aquello se reirían pero esto no se ha enterado de nada lo que gusta del cuadro no se ve lo que gusta de una música no se oye y eso donde está y eso lo puede medir usted si me puede hacer un sonograma me puede hacer un sonograma del canto de un pájaro mira el canto de la alondra pero muy distinto al de Forrest Wright que hemos leído antes es decir las cosas no se agotan solo en esta dimensión que puede estudiar la ciencia si un científico respeta eso no hay ningún problema de hecho hay muchos científicos creyentes que su tarea científica la viven como una vocación algo así como si su seguimiento de Cristo fuera ser un buen científico pero no ser un híbrido ser un buen científico no hacer componendas entre una cosa y la otra esta especie de a veces de incluso se escriben algunos libros de estos pues ahora ya la ciencia puede mostrar a Dios no pierdan el tiempo leyendo cosas de estas totalmente desbarrado equivocado por ahí no se va a ninguna parte eso es como si en una religión de supuestos olores pues tú confundieras a Dios con una cosa táctil con una cosa rugosa o lisa pero táctil habrías hecho un ídolo de esa religión de olores la ciencia no necesita ni tiene que hacer eso ni es su tarea esa por tanto cuando un científico es honesto y hace su ciencia bien y no confunde problemas con misterios pues entonces no hay ningún problema la teología y la fe no tiene ningún problema con la ciencia donde puede tener un problema es cuando hay lo que se llama cientificismo o sea cuando un científico desborda de su propio método y intenta entrar a pontificar en ámbitos que no controla con la ciencia entonces sí ahí claro ahí ya le puedes tú un científico tan extraordinario y tan maravilloso como Hawking cuando habla como físico físico pero cuando empieza a hacer cosmología filosófica es un niño de ocho años hasta el propio Einstein oye yo no tengo nada que decir a la física cuántica ni a m igual c cuadrado no tengo nada que decir a eso pero cuando dice Einstein y todo esto lleva a pensar que hay algo divino en el universo pero que es como no sé sin figura sin personal no es persona no es bueno eso ya eso ya no es ciencia eso está usted teniendo filosofía teología malísima ahí le puedes criticar a este autor y a cualquiera de este científico y a quien sea también hemos hecho nosotros esto a veces hemos intentado hacer lo mismo con la teología a las otras ciencias en el caso Galileo y algunos otros conviene ahí respetar el ámbito de cada de cada estatuto de cada disciplina pero yo conozco científicos tengo en mi parroquia un botánico extraordinario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es catequista y le ves con los niños y dices esto pero y es el mismo que está ahí el otro día y con sus lupas pues es el mismo y a veces viene en la comunión y digo ah pero si te lo he visto yo en la tele es un astrofísico de la NASA y le tengo ahí de parroquiano o sea no veo por qué para creer en Dios no hay que cortarse la cabeza decía Blondel hay que romperse el corazón es distinto a ver que antes le iba a preguntar creo que nos falta contemplación de lo que nos rodea porque nos pueden muchas cosas que nos hacen cegar o sea nos falta ver sentir oír salir a la calle con los sentidos que nos dio Dios abiertos y entonces cuando creo que experimentas ese conocimiento y luego en las circunstancias que vives en las cosas que te pasan por qué pasan y cómo te agarras a esa fe y a ese Dios que no te deja porque no olvidemos que cuando sufrimos Dios sufre pero Dios no tiene la varita mágica para decir a este le hago este y a este porque muchas veces he oído pero cómo Dios consiente esto no Dios no lo consiente Dios nos ha creado porque todas las cosas que yo pienso igual estoy equivocada es que la creación está sin terminar y quizá quizá algunos o cada uno de nosotros que han sido dado los talentos esos del Evangelio es para que les pongamos porque no es un regalo para que le guardemos debajo de la cama es para que le pongamos en disposición y este mundo me imagino que iría mejor gracias por la conferencia amén decía Fray Luis de Granada en ese libro precioso tratado de la oración a las primeras páginas todos los problemas en la vida religiosa provienen por nuestra falta de atención pues sí cuando decimos todavía en castellano que persona tan atenta es que se da cuenta que tu necesidad de hoy no es la misma que ayer y que tienes la cara así o asado y tienes esa finura de interpretarte bien y eso es todo un arte también que se está perdiendo un poco me ha sorprendido en el tren que una persona una pinta así que a lo mejor otros hubieran pensado aquí que va a pasar resulta que ha venido una persona impedida con una muleta y se ha deshecho en educación en cercanía bueno una cosa yo me he quedado sorprendido digo pero se me ha adelantado iba yo a ayudar y se me ha adelantado este hombre y bueno una cosa extraordinaria pues esto habría que decirle no estás lejos del reino de Dios una última última yo te oigo pero a lo mejor del fondo no espera que te pasa en el micro bueno gracias por la disertación quería hacer una reflexión diferente un poco a lo que aquí se ha dicho yo te he podido seguir la reflexión que has hecho las vivencias que has expuesto algunas las he vivido yo también pero reconozco que lo he podido hacer porque he tenido un entorno pues muy favorable una vida tranquila sin agresiones sin temores sin amenazas las oportunidades que podía tener más o menos las personas que tenemos un cierto nivel sigo teniendo esa vida placentera tranquila y entonces esta exposición que has expuesto podría valer perfectamente para cualquier Dios sea musulmán sea de otro tipo de religión la que sea pero mi experiencia que fue muy tardía la experiencia de Jesús de Nazaret añade un contrapunto a esto que expones es su obsesión su ilusión por construir el reino de Dios donde en esa construcción del reino de Dios hay tensiones hay poca poesía hay poca contemplación pacífica tranquila sosegada sino una contemplación llena de sufrimiento de tensiones de dudas donde no he visto en esta exposición esa experiencia porque hasta ahora he visto mucha poesía he visto mucho romanticismo he visto mucha literatura que está bien que es muy enriquecedora pero mi experiencia que tuve tardía de Jesús de Nazaret me cambió la que yo tenía y me hizo ver que nuestra experiencia tiene que ser liberadora de los demás de los que sufre y el mundo está lleno de gente que sufre y en eso hay que introducir ese elemento de esa experiencia diferente ¿no? yo lo digo esto porque estoy viviendo en mi entorno gente que lo pasa mal que que le desborda no poder pagar una factura que algunos le pueden desahuciar de la casa en esa situación yo creo que es muy difícil que esas personas puedan tener esas experiencias que dices tú ¿no? porque están sobrepasadas por la tensión por la amenaza por el miedo claro nosotros aquí normalmente tenemos esa vida resuelta ¿no? pero y luego me preocupa mucho que nuestros hijos si no hemos podido dar un ejemplo de realmente preocupación por cambiar el mundo que hoy por hoy Europa por muy cristiana que sea tenemos que decir que ha fracasado en por lo menos en el elemento cristiano ha fracasado bueno no quiero intentarlo si totalmente de acuerdo esto no he querido pisarle la siguiente ponencia de mañana que va sobre sobre la cristología pero evidentemente esto valdría no para todas las religiones lo que yo he descrito sobre todo valdría para el monoteísmo especialmente para la tradición bíblica y cristiana a lo mejor esas personas que comenta a lo mejor están más cerca que nosotros que lo tenemos todo tan fácil a lo mejor en esa circunstancia son como los anagüines de la Biblia tú eres ya mi último refugio si tengo a ti si te tengo a ti sobre la tierra me sobra todo dice el salmo y a lo mejor esas personas no se evangelizan probablemente yo he encontrado a grandísimos creyentes entre personas así que era auténtico de verdad porque no había ninguna otra y esas personas también tienen una gran capacidad diríamos lírica cuando digo lírico no me refiero a la poesía en general que es una cosa muy seria pero no me refiero a los poemas me refiero a lo poético es decir a la capacidad de ver misterio en las cosas la capacidad de potenciar el instante de las cosas y eso ayuda también a comprender también el sufrimiento de los demás que nunca es igual entonces a lo mejor si tenemos una vida demasiado acomodada a lo mejor podemos tener la tentación de creernos ya con todo arreglado que ya estamos y no percibir lo que nos falta todavía luego en esa expresión de construcción del reino a mí no me termina de convencer porque el reino no se construye el reino se recibe el reino es Dios mismo el reino es Jesús mismo dice de origen es Él es la autobasileía el reino es Él el reino es Él entonces todo lo que va haciendo Él es un signo de ese reino que es Dios mismo y lo que tenemos que hacer es acogerlo y continuarlo y ayudar a que no se pierda y a que no se pierda nada ni nadie entonces pero vamos totalmente de acuerdo y en la crisis europea y en lo de los jóvenes y ahí pues tenemos que reconocer que no o no hemos sabido hacerlo bien o yo que sé o no lo sé pero tampoco podemos estar todo el día en la queja y en tendríamos que vivir tan a fondo esta experiencia de Dios que quien nos viera pues dijera oye ¿qué hay que hacer para eso? porque es que eso parece una cosa bastante maravillosa ¿no? ¿qué hay que hacer? ahí estamos todos todos